La Comisión Temporal de Debates del INE va a proponer al Consejo General de este organismo el formato y las sedes en la Ciudad de México de los tres debates presidenciales. El primero sería el domingo 7 de abril en las instalaciones del INE. Las preguntas serán las que envíe la gente a través de las redes sociales. El encuentro sería transmitido por las televisoras y radiodifusoras sin ser obligatorio. El segundo debate sería el domingo 28 de abril en los estudios Churubusco de la Secretaría de Cultura. En esta ocasión los temas serán propuestos mediante video preguntas de los ciudadanos recabadas en plazas públicas o realizadas de forma directa por los asistentes a las instalaciones. El tercer debate es el que se prevé más atractivo. Los aspirantes presidenciales podrían preguntarse mutuamente. Se llevaría a cabo en el Centro Cultural Tlatelolco el domingo 19 de mayo. El segundo y tercer debate serían obligatorios en su transmisión por parte de los medios electrónicos. En cuanto a la producción y transmisión de los debates presidenciales, el INE prepara las licitaciones correspondientes para determinar las empresas que apoyarán al instituto. La próxima reunión del Comité de Adquisiciones será el 22 de enero.